Bueno, procedemos a realizar el procedimiento de la mecha, como el doctor Carlos Federico nos está indicando. Vamos a proceder a utilizar una toalla húmeda de bebé, le vamos a colocar el yodo de la siguiente manera. Vamos a proceder de manera muy séptica a colocarle el yodo para distribuirlo todo en la toalla húmeda. De la misma manera vamos a regarla toda para realizar la mecha. El yodo lo utilizamos como manera de desinfección de la herida y de protección. De igual manera procedemos a tirarle el azúcar. El azúcar nos va a ayudar de manera antiséptica también y a desinflamar también lo que es el área de la herida. La azúcar la utilizamos también cuando hay prolapsos uterinos, ya sea en bovino o en equino, con agua tibia. Y si no hay azúcar pues podemos utilizar sal, lo único que la sal va a irritar un poco más. Pero si va a desinflamar para poder hacerla el procedimiento. Y ahora que ya la tenemos llena de azúcar, la vertimos un poco más para que vaya bastante llena. Todo esto lo vamos a distribuir dentro de la herida. De la siguiente manera vamos a realizar el procedimiento de lo que es la introducción de la mecha dentro de la herida. Como pueden ver la herida es bastante profunda en el área de la axila del caballo. Este es un área de constante movimiento lo que es algo difícil realizar los procedimientos en la misma. Tenemos que ir introduciendo la mecha dentro de la herida lo más profundo posible. De la siguiente manera. Dentro de unos días vamos a ir notando de que la mecha cada vez va a entrar menos. Pero eso quiere decir que estamos realizando un procedimiento bueno y que la herida está cicatrizando correctamente bien de adentro hacia afuera que es lo más óptimo. Bueno una vez terminada lo de la introducción de la mecha colocamos el pamper con la solución de yodo más el azúcar y lo colocamos de la siguiente manera tapando la herida. Cosa de que no se vaya a infectar por nada ni la mosca vaya a molestar dentro de la herida tampoco. Y esto debemos repetirlo un periodo de 24 horas hasta ver que el caballo va mejorando y que la herida va cerrando.